Lluís Sol de Vila 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 Pues mira, vamos a empezar con un símil que a mí me gusta mucho, y es que nosotros somos como un ascensor. Es un ascensor, vale. Sí. De hecho, ¿te acuerdas que en el día pasado hablamos del tema de las probabilidades de éxito? Y es que el éxito es un tema de probabilidades, no de posibilidades. Es decir, ¿es posible tener éxito? Sí. ¿Es probable? Depende. Hay gente que va, todos tenemos este dígito aquí encima, entonces hay gente que va subiendo pisos. ¿Por qué? Porque hace las cosas de una determinada manera. Y hay gente que va bajando pisos porque hace justamente lo contrario. La buena o mala noticia, para mí es una buena noticia, es que en tu vida no hay ascensorista. Vale, y si no hay ascensorista, como decías, cada uno aquí se hace su película. ¿Qué es lo que tiene que haber en cada una de nuestras vidas? Mira, lo que tiene que haber es un seguimiento fiel a la ley de la acción. ¿Y qué dice la ley de la acción? Dice que hay que tener muy claro, esto yo lo denomino el mantra. Vale. El mantra es algo que tienes que ir repitiéndote constantemente y es, oye, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu punto de partida? O sea, ¿con qué recursos cuentas? ¿Con qué recursos cuentas? Y, oye, es tan fácil como trazar una línea entre los dos puntos. Y dirás, hombre, fácil no es, esto es relativamente complicado. Bueno, vamos a ver, antes que nada, una pequeña reflexión sobre el éxito. Y es que, claro, cuando yo hablo de éxito y, en general, cuando hablamos la palabra éxito nos recuerda a fama, dinero o poder, ¿no? Bueno, depende, cada uno tendrá una idea del éxito. No será lo mismo para ti que para mí el éxito. Entonces, yo os animo a reflexionar sobre el éxito, porque el éxito es diferente en función de quién, a quién se lo preguntes, y, además, es diferente en función de la edad que tengas, del momento de tu vida. Si yo te llego a preguntar qué es el éxito hace 20 años, seguramente sería diferente, ¿no? Vale, o sea, es importante saber qué quieres, definir este concepto de éxito para cada uno, porque todos queremos ser felices, pero, claro, ¿qué es la felicidad, no? Para ti o para mí. Mira, me has puesto un objetivo que verá muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos si somos felices si no lo hemos puesto en un titular, lo hemos escrito? Fíjate, depende, depende de cada uno, ¿eh? El éxito es la felicidad, en un caso puede ser, o puede ser otra cosa, pero depende de cada uno y, sobre todo, del momento de la vida. Y esto es muy importante, tenemos que ir redefiniendo el éxito, constantemente. Cuando teníamos un añito, el éxito era andar. Andar, sí, sí. Sobre todo para nuestras madres. A los tres, para nuestras madres también era un gran éxito, que llegáramos del cole y no tuviéramos pi. ¿Verdad? No hacerte pis encima era el éxito. Si tú a los seis llegabas a casa y sonaba el timbre, ding-dong, que esta Ruth, eras una niña de éxito, porque tenías amiguitos, amiguitas que te vayan a buscar. A los dieciséis, era el carnet de moto, ¿recuerdas? En la obsesión para tener esa motocicleta que te daba la libertad, ¿verdad? A los dieciocho, para ser políticamente correctos, viene el sexo. A los treinta viene el dinero. Y a los cincuenta, mucho dinero. Pero si ahora pregunto, oye, ¿y a los sesenta qué será el éxito? Aquí empezamos un poco a dudar, ¿verdad? Bueno, pues mira, yo te propongo que si a los sesenta tienes salud, y en concreto este tipo de salud, Xavi está riendo por ahí, le estoy viendo, si a los setenta te dejan conducir, dices, hombre, ya está bien, ¿no? Si a los ochenta aún tienes amiguetes para ir a hacer la partida, dices, hombre, soy un pío de éxito. Si a los setenta y cinco no te vives encima, perdona, pero el éxito está muy cerca de estar allí. Y si hoy a los ochenta estás llego, eres una persona de éxito. Ya lo voy pillando, aquí va al revés. Esta broma, este gag, lo que quiero es que quede en la mente de nuestros espectadores para que siempre vayan definiendo y redefiniendo lo que para ellos es el éxito. No nos vale la definición de nadie. Hombre, yo aquí dices, ¿puedes conseguir todo lo que te propongas? Yo de entrada te diría que sí, claro. Pues lo siento mucho. ¿Me vas a decir que no? No. Bueno, pero eso es una filosofía anti-coaching total, porque ahora justamente nos venden lo contrario. Todo aquello que te imagines lo puedes conseguir, cualquier sueño. Nos venden. Sentido común. Puedes conseguir lo que quieras. Es como, en el mundo de la empresa, pensar que una empresa puede facturar lo que quieras. Evidentemente el sentido común nos dice que esto no es posible. Cada empresa tiene unos recursos, tiene un mercado y puede llegar a un cierto nivel de facturación. Si yo quisiera ser jugador de la NBA, yo no puedo. Si yo quisiera cantar ópera, probablemente tampoco puedo. Pero si ya nos ponemos esos límites nosotros mismos, nos estamos autolimitando. Entonces tenemos que empezar pensando que sí es posible eso. No, fíjate, estamos en... Esta sociedad es muy dual. O no tengo límite o me limito. Quédate aquí. Es decir, busca tu límite. Fíjate, objetivos que estén bien definidos. La noticia es que no puedes conseguir todo lo que quieras, pero entre tu posición actual y donde puedes llegar hay tanto recorrido de mejora. Es decir, esta versión, esta mejor versión que estamos buscando aquí, este máximo potencial, lo puedes conseguir si aplicas lo que vamos a ver ahora, la ley de la acción. Tú imagínate que el señor de la canoa le dices, oiga, vaya río arriba. De entrada en principio sería posible. Dependiendo de él sería bastante difícil. Porque el río le lleva con la fuerza hacia abajo. Pero bueno, habría maneras también de subir. Se deja llevar, claro, con una grúa, por ejemplo. Fíjate que estamos... Pero no depende de él. No depende de él. Él no puede ir río arriba, pero él no se deja llevar. Yo lo que digo es que entre, como tenemos límite, ya no vale la pena intentarlo, a, oye, define bien tus objetivos y lucha por ellos, hay un gran camino de mejora. Entendido. ¿Se entiende? Venga. Hombre, las analogías de Lluís son de lo más variadas. Pasamos de un kayak a un Ferrari. Claro que sí. En España, salimos aquí, a los estudios de televisión, vemos este Ferrari con un tipo de 22 años, rubio, cachas. Lo primero que pensamos, ¿qué es? ¿Cómo lo habrá conseguido? ¿Es un corrupto? No sé. Sí, por aquí vamos. ¿Lo habrá robado? Podríamos ahora poner una lista de adjetivos y ninguna sería guapo, ¿verdad? Lo mismo pasa en Estados Unidos. Wall Street, el número delante de Wall Street, de la bolsa, aparca este y decimos, guau, si somos americanos. Guau, un tío de éxito. Es como lo habrá conseguido, ¿no? Como lo habrá conseguido. Y vamos allí y le preguntamos y acto seguido, ¿qué hacemos? Le copiamos. O sea, que eso que nos había dicho en el cole de que lo de copiar no era bueno. Hay que copiar a la gente. Hay que copiar la excelencia. Exacto. La gente que ha tenido... Ferrari es una metáfora, como tú muy bien has dicho. Es una metáfora de ha tenido éxito, su éxito. Pero, oye, tu éxito te lo tienes que marcar tú. Es muy importante, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es marcarnos objetivos y hacerlo como lo hacen las empresas, de manera sistemática, en base a los objetivos smart. Smart, de entrada, me suena a coche. Te suena a coche. Yo no quería hacer publicidad. Normalmente pongo una foto de un coche. Hoy no lo he hecho. Tienen que ser específicos. Específicos. Empieza por S del inglés. Específicos. Has dicho antes, ser feliz, muy mal objetivo. Vale. Porque no ser específico. Lo que te hace feliz a ti, no lo hace feliz a él, ¿sí? M. Medibles. Medibles en el tiempo. ¿Tú tienes algún feliciómetro en casa? No. Por tanto, no vas a poder medir lo feliz que eres. Alcanzable. O sea, tiene que ser realista. Lo del kayak, ¿qué? Lo que decíamos del kayak. Realista. Hoy en día nos ponemos objetivos porque, ¿sabes qué pasa? El saboteador mayor que tenemos, ¿sabes quién es? Nosotros mismos, claro. Yo soy mi peor juez. Exacto. Entonces nos ponemos, oye, voy a correr, maratón. Porque, ¿qué menos? Por menos de una maratón no nos ponemos. Te vas a comprar unas bambas y el de la tienda, ¿qué? Maratón, Ironman o Ultraman. ¿Dónde estás tú? Y tú no, pues la... La R sería de realista? No, relevantes, perdón. Realista sería este. Realista sería el alcanzable. Es lo mismo. Alcanzable, vale. Pero, hombre, tiene que ser excitante. Motivador para ti. Motivador. Mis alumnos jóvenes dicen que te ponga. Me encanta esta frase, ¿no? Porque es una manera de decir, guau, que te levantes por la mañana y digas, guau, voy a por ello. Y al final, ligado al tiempo. Porque tenemos que tener una etiqueta. La etiqueta nos da presión. O sea, marcarte, esto lo quiero conseguir en tres meses. Exacto. Fecha exacta. De acuerdo. Por lo tanto, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y ligados al tiempo. Si hacemos esto, estos objetivos, vamos a poder cumplir este estudio que es muy interesante. En Estados Unidos estudiaron estudiantes de último curso de MBA y les preguntaron quién tiene una lista de objetivos. Definida. El 3% dijo yo. El 13% dijo me suena, pero no. En los 83% no sabían ni de qué les hablaba. Ya sé por dónde vas. Los del 3% seguramente consiguieron esos objetivos. Al cabo de 25 años de seguimiento, todos los que pertenecían al 3% tenían éxito y todos los que habían tenido éxito pertenecían al 3%. O sea, qué importante saber lo que uno quiere. De entrada es como uno quiere. Lo que quiere. Luego ya veremos... Acuérdate, qué queremos, qué tenemos y cómo llegamos. Y hacia dónde vamos. Vale. Acabamos con un tip. Acabamos con un tip. Simplemente déjame reflejar que del mantra que iremos repitiendo y reusando, el qué queremos, fíjate, son los objetivos. Vale. Por tanto, tenemos que tener objetivos smart. Deberes. Deberes. Vamos a poner deberes a los telespectadores y vamos a pensar en si están muy bien estos objetivos y que sean relevantes, pero hay una cosa que normalmente nos frena. Yo quiero que los telespectadores nos digan a este hashtag cuál es el principal freno a la hora de afrontar un objetivo. Vale. Y vamos a ver qué nos dice la audiencia. Podría ser uno mismo, como decíamos, o podría ser cualquier otro obstáculo que tengamos en nuestras vidas. Que piensen en objetivos que no hayan conseguido y por qué no lo hacen. Vale, pues animaros a hacer estas tareas. ¿Cuál es el principal freno al intentar conseguir cada uno de nuestros objetivos? El que sea, el que se haya marcado cada uno en casa. En tips, optimízate. Ese es el hashtag de Luis Aido. Bueno, tú vas a dar esos consejos, vamos a tener un feedback directo con los espectadores. Muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Sí, pero antes un tip. Con los deberes hechos y con el tip. Venga, vamos a él. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Me gusta. O sea, que el plan de acción, ¿eh? Plan de acción, objetivos. Si no se quedará ahí, nos vamos a quedar ahí. Exacto. Gracias, Luis. Yo me voy a buscar a Xavi porque creo que ya está ahí con Jorge Luengo, nuestro mentalista preparándose para dejarnos ogipláticos hoy. Fijaos.